muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y bueno hoy vamos a abarcar un tema muy importante o sea voy a intentar esto no va a ser un solo vídeo sino que esto es una guía definitiva para poder conseguir de una maldita vez el jabalí ese jabalí que para mí es el reto más difícil con diferencia que hay en frostbord a día de hoy es el reto del campamento del ejército llegar a 2100 coronas o copas o como queráis decirlo y que nos dé la recompensa del todopoderoso jabalí el jabalí el puerco que pasa yo ya lo he dicho en varios vídeos públicamente lo he dicho muchas veces odio el jabalí odio la habilidad del jabalí es que la odio es una habilidad que rompe el pvp pero por una parte vamos a decir conceptos de por qué sí que lo voy a sacar por una parte muchas familias lo están teniendo y al fin y al cabo es que tienes que obtener uno o por lo menos tener la posibilidad de decir bueno lo tengo ahí si se me complica lo uso eso por una parte lo segundo aunque yo me saque el jabalí no quiere decir que al instante yo vaya a tener ya la habilidad si conseguimos hacer este maldito reto que es una locura absoluta conseguimos hacerlo y nos dan el jabalí no quiere decir que mi jabalí ya tenga la habilidad de la estampida esta que hace no hay que sacarla y eso te puede llevar otra locura vamos de tiempo y otra cosa importante y la realidad es que ahora con este parón que ya sabemos todos de la actualización ya no sólo por traeros contenido a vosotros sino para yo divertirme también y me apetece lo tengo como una espinita clavada el campamento del ejército quiero hacerme los portales y ya no sólo conseguir el jabalí quiero hacerlo y punto quiero terminarlos conseguir todas las recompensas y por supuesto el jabalí también para este reto tenemos asesorándonos en randar randar es una persona que ya lo ha hecho y es nuestro líder de nuestro clan y nuestro papu randar eddie que va a estar asesorándonos en este este en este viaje esta locura que vamos a vivir porque es muy chungo yo estoy grabando esto sin saber ni siquiera si lo he conseguido así que yo lo que voy a hacer es paulativamente no lo voy a hacer todo de golpe voy a ir dando dos trucos y consejos para ir haciéndolo desde el principio hasta el final y no lo voy a tirar todo de golpe en el sentido de que no voy a decir tenéis que hacer esto cuando llegue a esto no vamos a ir progresivamente iremos avanzando y según en la liga que nos encontremos en la iré diciendo pues hasta aquí podéis hacerlo así esta es la mejor clase más recomendada esto debéis llegar hasta este punto y tal de momento os voy a decir el primer tipo la primera cosa que seguramente cambió y mucho nos disteis cuenta antes cuando tú empezabas los portales lo que pasaba es que tú hacías los portales y te llegado en la final de la semana si te habías quedado en 1710 puntos bajabas a 1700 qué pasa que tú lo abandonabas y a la siguiente semana de 1700 te había bajado a 1600 y a la siguiente semana si tú seguías sin jugar de 1600 habías bajado a 1500 ahora por suerte no ahora ahora solamente la primera semana si tú te quedas en 1650 puntos te baja a 1600 y una vez te quedas en un número fijo 1600 en este caso da igual el tiempo que pase que tú siempre vas a estar en 1600 puntos solamente si tú subes hasta la siguiente liga y en ese piquito te lo volverán a quitar pero ya esto es importantísimo porque es un plus a favor de hacer este de hacer de hacer esto de los jabalís de conseguir este este mal esta maldita montura es un punto a favor y es que ya no te van a tirar y tienes que sacártelo o todas las semanas marearte un poco y de subir un nivel o de jugar un poco no ahora no ahora podéis hacerlo con tranquilidad llegáis hasta 1800 os quedáis ahí y a mejor pasa un mes o dos y volvéis y seguís en 1800 eso es una cosa que solamente os van a quitar el pico ya está y eso es una cosa también que me ha hecho a mí decir venga va a por ello en estos momentos no creo que tengamos el loot suficiente como para hacer porque estamos hablando de una barbaridad yo voy a intentar explicarlo nivel tras nivel cómo hacerlo pero esto es una barbaridad aviso es una locura absoluta y que vais a derrochar y gastar un montón de consumibles de ropa lo de las armas una locura absoluta pero claro si estáis viendo este vídeo y vosotros estáis interesados en conseguir llegar hasta el final por el jabalí las recompensas simplemente por ese orgullo de terminarlo este es vuestro vídeo esta es la primera parte de no sé cuántas partes quizás tres o cuatro partes tampoco quiero alargarlo mucho y pasaremos por encima muchas cosas haremos muchos recortes y os explicaré solamente lo básico y poco más que añadir empezamos vale ya nos encontramos aquí para empezar a ver yo ya estoy en la liga de 1600 que pasa que este tramo lo voy a hacer en solitario porque mi familia está en la liga de 1700 yo como ya sabéis llegué a máximo hasta 1800 casi en 1900 y aquí morí y ya no consigue este esta recompensa pero bueno vamos a intentar llegar hasta 1600 ahora qué pasa ahora da igual la clase que utilicéis vale yo ya iré lo que he dicho voy a ir progresivamente diciéndoos que mejor utilizar en que cada nivel de momento ahora aquí ya da igual la clase que utilicéis aunque tengáis una clase dos o tres entre la liga 1500 a 1700 que es la que voy a subir yo básicamente cualquier persona puede hacerlo si tenéis una clase al 3 o al 4 fenomenal ya básicamente qué pasa yo voy a empezar ya con la clase que voy a estar haciendo la que había gustado utilizando ya para niveles altos porque para niveles altos ya os voy a adelantar que las mejores clases son ilusionista y gimio y explorador esas tres clases son clave ya lo iremos viendo pero para el principio cualquier clase incluso la clase de los frascos está bastante bien yo iba a empezar un poco con los frascos y quizás vaya cambiando un poquito pero sobre todo si me traigo esta clase es por esto y es que yo ya he subido mago y ni mal al 4 en puntos pero me falta matar gigantes en odin que eso lo haré luego seguramente o mañana cuando me reinicio din inflige daño con báculos 30 mil puntos de daño entonces yo ya estoy preparando esta clase al 4 y por eso me la traigo ahora para ir ya haciendo daño con estos báculos porque está mago y ni al 4 es una de las clases más importantes para poder hacer estos y de luz nada también me traigo muchas sopas muchas armas de sobra para lo que voy a hacer ahora no necesito tanto y ropa lo mismo no necesito tanta ropa como necesitaremos en el futuro porque esta ropa se queda obsoleta para el nivel que realmente necesitamos en las últimas ligas así que nada de momento a partir de aquí lo que voy a hacer son los clips unos cortes para ir viendo cómo subiendo tenemos que llegar a 1700 y seguramente haré muchos cortes iremos viendo hasta llegar a 1700 y aquí acabará el vídeo la primera parte y a partir de la segunda parte tercera etc ya estaremos con la familia ya explicaremos conceptos de si hacerlo solo si hacerlo en familia porque dependiendo en cada rango tendremos más o menos complicación esto ya sabéis es muy sencillo si no habéis venido nunca más es llegas a este sitio y pone victoria 13 puntos derrota 17 puntos mil 800 tienen el 180 por ciento de vida o sea un poco más vida de lo normal que un bicho y el 130 por ciento de ataque si yo estuviese con otro familiar estos estos números se multiplicarían hasta incluso si estáis cuatro personas se multiplica hasta por cuatro ahí es donde está la complicación y esto esto para que lo vayáis viendo un poco para que entréis en materia pero ya lo iremos viendo en profundidad durante los próximos vídeos voy a intentar hacer una guía definitiva para que cualquier persona viendo estos vídeos consiga hacerse este reto es mi intención espero conseguirlo yo y por supuesto que lo consigáis vosotros evidentemente aquí hay bichos que podemos pasar de ellos aquí en un principio tampoco voy a estar tan en plan que no me toque ninguno tal pero se pueden ir evitando bichos siempre con boleadoras intentamos recibir lo menos posible de daño pero veis que las armas van a ir cayendo y bastante veis que yo estoy haciendo esto bien seguida cambiarme porque quiero ahorrar las máximas iras para cuando llegue el reto de verdad yo estoy haciendo esto para llegar hasta los 30 mil puntos que aún queda veis ese bicho si queréis no lo podéis hacer a día de hoy es muy fácil no pero cuando estéis en digas realmente altas el poder dejar bichos atrás es increíble lo que facilita vale este es el boss realmente bastante fácil pero no puedes estudiarlo pero bueno le corres un poco si no crees que te toque casi nada quiero recordar que no se puede estudiar ahora lo vemos pero yo creo diría que no se le puede estudiar no es inmune nada mira esto ya lo veremos más en el futuro pero ahora que recibo un par de golpes me da bastante igual hemos gastado casi una ira casi una ira poca broma y estamos en niveles fáciles 13 puntitos señores y seguimos vale hemos vuelto a cobrar este cofre porque era el que tenemos de antes porque cada vez que pasas por este nivel lo vuelve a cobrar el de arriba el de abajo solamente una vez son cofres bastante malos la verdad y para estas cosas y otras más que ya estáis viendo necesitamos el asesoramiento de rana porque yo las puertas la verdad no tengo ni idea así que en esta voy un poco a lo loco luego se repite en las mazmorras no ya te vas quedando con las cosas pero es bueno tener a rana que se lo ha hecho todo e incluso ha decidido en según qué sitios ir o no ir no tengo ni idea estoy abriendo puertas innecesarias bueno ya estamos delante del vosotros ya os digo no sé si a este sí que se puede estunear vale bueno saberlo ya estaría esto lo veis ahora muy fácil pero realmente no sabéis dónde os estáis metiendo y bueno ya hemos hecho esta parte ya he conseguido los 30.000 puntos hemos hecho otras tumbas en tres tumbas me he comido tres iras y he empezado con un báculo que tenía en el buzón imaginaros ya no voy a seguir con el ignio porque lo que quiero es guardar menos de momento y voy a seguir con otras clases para que veáis que en estos niveles se puede con que sea cualquier clase y llevamos 1640 en tres tumbas por lo tanto tenemos que hacer a ojo 45 tumbas más depende también porque a veces que te dan más puntos ya nos dan 17 puntos está de maravilla ahorramos bastante voy a cambiar me voy a traer otra clase y vale como habéis visto o sea hemos estado usando el ignio y bien no pero para que veáis que en estos niveles de 1500 a 1700 prácticamente con cualquier clase la primera que se me ocurrió ocultista que es una clase te dedica perdón alquimista que es una clase que prácticamente todo el mundo consiguió fue una temporada bastante sencilla que con alquimista voy a seguir avanzando en un bazooka 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 y le hago otro caso con un bazooko un bazooko en un bazooko en un bazooka en un bazooka en un bazooka en un bazooka casi uy 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 y encima ese malo me roba mi quito bueno ya habéis visto esta pasaduramente habré pasado algo por encima un poco rápido y tal me he quedado desnudo ya fijaros para que veáis el nivel de dificultad que hay aquí en estas con ocultista que te vas curando vida me queda desnudo y da igual se puede seguir haciendo no hay ninguna complicación más allá o sea me he venido con unos cuantos frascos y tal y vamos a enfrentarnos al boss creo que con esta no no todavía no subo aún me quedo un poco para subir a 1700 no se vos pero necesito ayuda 1684 puntos esta tumba me va a dar 16 puntos justo 1700 espero que no pase nada porque se reinicia hoy el día he cambiado un poquitillo me he puesto doctor brujo porque es más ropa que tengo de tanque que de otra cosa y vamos a hacer la última habéis visto que hasta ahora es bastante sencillo fijaros como me baja ese tío eh fijaros esto en las ligas superior acordaros que estamos en 1700 aún y jugando con uno porque la familia se unirá ya después en el próximo capítulo porque están ya en 1700 fijaros que locura esta es de las que dice Ragnar que no hay que venir o sea de falsir lo que sea para escapar de aquí y nada ya estamos con el boss vamos a sopearnos un poquito y vamos al lío a este no se le puede tirar boleadora a este hay que darle no se le puede stunear ni nada pero bueno esto es sencillísimo los bosses son muy sencillos porque lo único que hay que hacer con esto es le cargas un poco y te vas retirando esto y se caen solos ya no falta ni que le golpeamos y creo que hace un rato no había falta que le golpeásemos pues nada y si ¿no gente? y si hasta ahora de momento esta guía es para que digamos nos adentremos y tal y lo veamos y sepamos un poco de que va el juego vale ya estamos 1700 y ahora yo ya mañana o pasado ya quedaré con la familia porque me he fijado de una cosa y es que lo ves habíamos llegado a 1700 podemos coger el cofre el de abajo no porque ya lo teníamos en su momento son dos de estos pequeños estamos en 1700 clavados y en nueve horas reinicia que quiere decir que en nueve horas si yo sigo avanzando o llego a 1800 o si me quedo en el camino me bajarán otra vez a 1700 y si me quedo en 1700 de estático no me van a bajar de ninguna liga hemos tenido que hacer como seis hemos hecho seis portales para hacer 100 puntos más o menos esa es la media seis portales cada 100 puntos hasta aquí ha sido bastante fácil he gastado como cinco o seis armas he gastado un set y medio por un lado y ahora este medio también por aquí y tal un poco menos esto no es fácil el problema es de aquí a aquí aquí ya la cosa es chunga de verdad pero de verdad y bueno esto ya es una tortura absoluta nada gente poco más que añadir espero que os haya gustado el vídeo espero dejármelo en los comentarios darle muchísimo apoyo darle like suscribiros y sobre todo dejarme en los comentarios que pensáis de todo esto si os vais a adentrar en esta aventura conmigo yo voy a empezar ya a meter caña en el sentido de que ya me tenéis muchas más explicaciones en los próximos vídeos ya daréis muchos más consejos y tendremos a alguien asesorándonos un poco cómo hacerlo todo mejor qué por qué puerta meternos por cuál no meternos qué tumba elegir cuál no cuál si no nos queda a otras entrar y si hace falta salirnos porque es mejor no completarla a morir porque no más seguro es que muramos aquí hay mucha tela que cortar y lo iremos viendo en los próximos vídeos un besito no 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 no